Música Un poste de alta tensión que está aguantando las redes de alta tensión. Y cuando está lloviendo que está tronando, tenemos que también salir de aquí porque nos da mucho miedo en medio de los cables, de estos postes que están aquí adentro, que de todas maneras esto es un riesgo. Nosotros sabemos que estamos debajo de un riesgo, pero por nuestras necesidades y por nuestra pobreza que nosotros no encontramos, tenemos que estar aquí. Esta es una guaya que está apoyando el poste de alta tensión y entonces no sabemos si cuando llueve le queda energía al techo, no sé, porque como el techo es decir, llega hasta aquí, de la parte adentro. Nosotros tenemos que montar colchones, todos arriba de los procesos, los escaparates para que no se moje, pero lo del resto todo se moje. Cuando yo me mudé para acá, los recibos venían por 6 mil y pico, después me aumentaron a 15, ya desde que llegaron estas facturas, estas que dicen energía social, los recibos me han llegado por 50, 80, 64 y así, de ahí no me bajan, hasta con decirle que yo la deuda la tengo, en millón, millón y medio, desde que estos recibos empezaron así. Nosotros seguimos enviados, hemos llegado precisamente en este sentido. Estaba arreglando el techo de mi casa y con una barra que estaba desclavando un madero, eso hizo un, como un puente, un campo y me pasó corriente por medio de la barra. Hoy sí me puse zapatos. No, hay que vivir como, la necesidad tiene que. Es que hueco, la pobreza ya. Yo estuviera con qué, Mauricio, estuviera trabajando así. Sucedió que estábamos nosotras acá sentadas y de pronto sentimos una explosión fuerte, que fue la primera vez, nos asustamos tremendamente, después nos venimos otra vez y fue cuando las guayas cayeron. Para poder revisar que estamos haciendo bien la acción de tutela, no están aquí, seguirles contando cómo van a las guayas cayeron. Pero la próxima vez les digo a la señora. No, no. No, no. No No